¿Podemos hablar de un peligro de un Chernobyl pampeano? No, no es posible un incidente como el de Chernobyl en las tres centrales nucleares argentinas, Tucha 1, Tucha 2 en Lima, en Zárate, en Provincia de Buenos Aires, y en Balcerrio Tercero, en Córdoba. Era un tipo de central y una operación fuera de protocolo, lo que se hizo en Chernobyl, y no hay ningún tipo de riesgo que eso se pueda replicar acá, porque básicamente es otro tipo de tecnología. Lo que sucedió en Chernobyl, como más o menos lo que estuvimos charlando acá, es que hubo, de repente, lo que eran neutrones dando vuelta, una cantidad de neutrones que se mantenían cuando bajó el grafito, aumentaron los neutrones, aumentaron las fisiones, y eso produjo una explosión. La diferencia fundamental, además de la contención, es que el moderador, en las centrales nucleares que están en Argentina, en la gran inmensa mayoría del mundo, no es grafito, sino que es agua liviana o agua pesada. En Argentina es agua pesada, para nosotros es importante ese tipo, ese detalle, porque es la planta que están cerrando en Neuquén, digamos. Este gobierno está eligiendo por una tecnología en la cual nosotros no podemos intervenir, no hay protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras, porque es una tecnología que la compran totalmente llave en mano. Argentina tiene casi 70 años de desarrollo y gran parte de estas decenas de años de desarrollo industrial en el área nuclear, o sea, en energía nucleoeléctrica y en metalmecánica, en tecnología de resolución de detalles, lo que hace la tecnología, y desarrollo de ciencias básicas para eso, y así que tuvimos que salir al cruce. Desde el punto de vista técnico, nos parece pertinente la preocupación y nos parece necesario ser claros en que no es posible un Chernobyl-Pampeano con las centrales que están instaladas en Argentina. Argentina tiene un desarrollo en todo lo que tiene que ver con esta tecnología PHWR, que sería uranio natural y agua pesada, que tiene un grado de independencia en el desarrollo de cada punto del ciclo que no tiene con el PWR, que es la central wallon que se le quiere comprar a China. Nosotros no tenemos... PWR utiliza agua liviana y uranio enriquecido. Nosotros tenemos un desarrollo de enriquecimiento de uranio, pero no a grado industrial. Por lo tanto, no tenemos independencia en ese aspecto. Y hay un montón de aspectos tecnológicos que tampoco los... digamos, no los dominamos en el mismo grado de lo que sería armar una candú. Por eso decimos también que atenta contra nuestra soberanía energética, dar de baja la candú y comprarle directamente llave en mano a los chinos una PWR. ¡Gracias!